Ahora tonto mío. Directo como falta de Roberto Carlos. Entra sobre dosis solo con mirarlo. Déjame 50 euros y te lo doy mañana. Parecía un ninja cuando saco la katana. Tu madre en mi cama sin ropa. Esquiando en una montaña de coca. Barras agresivas como Argentina. Un verdadero hijo de la ruina. Un verdadero hijo de la ruina. El sábado de fiesta y el domingo en la misa. Sin ser profesor tiene el control de la tiza. Demasiado real. Como hablar de venganza en el funeral. Esto por el bar. Entrando la nacional. Metió en un tupper que va a tener color. Represento el sur como el paro. Descargando en esa playa nadie quiere ver un faro. A nosotros nadie nos lo dio. Tocó las manos ensuciadas. Tirando el carro como un buey. No pares. Compare. No pares. A nosotros nadie nos lo dio. Tocó las manos ensuciadas. Tirando el carro como un buey. No pares. Compare. No pares. Compare. Compare. No pares. Compare. No pares. Compare. No pares. Estoy dentro hasta que la muerte me saca. Lo cuenta más rápido que el banquero. Empapo de sangre su tercio pelo. Sácale la base pa' que vea que es pura. Jugando al pilla, pilla. En busca y captura. Cincuenta mil dentro de una maleta. Medio millón en una camioneta. Un melón volando en avión. Son diez millones en una mansión. Echa cuenta y resuelve problemas. Igual que un matemático, pero antisistema. Adicto con cara de pena. No temía y lloraba como Magdalena. Piso franco, valle del caído. No hay ningún mensaje claro, solamente ruido. Fuera del camino, en un valle de sombra. Hay un demonio en esa esquina que me nombra. Él me nombra. Él me nombra. Mi papá es Dios. Dios. Es Dios. Pero que me perdones, soy un puto pecador. Hey. Aquí ninguno es el hijo del rey. Toco la mano ensuciada. Tirando el carro como un buey. No pares. No pares. No pares. Hey. Aquí ninguno es el hijo del rey. Toco la mano ensuciada. Tirando el carro como un buey. No pares. 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 Estamos dentro hasta que la muerte nos haga. No pares. No pares. Sigue dándole. Sigue dándole hermano. Hasta que la muerte nos haga. Nos haga la muerte. Ah. Un traje nuevo para cada día. Un traje nuevo para cada día. Es demasiado. Y se ha vestido. No pares. No pares.